Pueblo Nuevo Solistahuacán es un municipio que es azotado por grupos delincuenciales que hasta el momento la autoridad no ha frenado, como los Diablos y los Chaparros. Así lo denunció Manuel Gómez Sánchez, secretario de la CIOAC en ese municipio. En Pueblo Nuevo han operado varios grupos delictivos, entre ellos está la más reconocida que ha causado destrozos, avigiatos, asaltos, en este caso está operando muy duro, muy duro, pues ahí el grupo de los Diablos. Grupo de los Diablos, creo que es un tema que ha llegado hasta el escenario nacional, entonces es el más reconocido. Y hay otros grupos, en este caso, que están operando en la región también, que sería de los Chaparros. La presencia del secretario de la CIOAC en Tuxtla fue para denunciar que grupos delincuenciales están ligados a la política, señalando a Enoch Díaz Pérez, excandidato del partido Encuentro Social, a quien acusó de estar detrás de la emboscada a cinco de sus militantes previo a las elecciones. En la emboscada fallecieron Bernardino Sánchez López, Héctor Hernández López, Ramiro Díaz Díaz, Moisés Sánchez Sánchez y Elsa Sánchez Estrada. Que son grupos prácticamente ligados a un señor que igual fue protagonista en el escenario político, que es Enoch Díaz Pérez. Y por lo tanto, también en el momento que me dispararon el día 5 de junio, también yo estoy en peligro y hago responsable exclusivamente a Enoch Díaz Pérez de lo que me pase él y quienes resulten. La emboscada del 5 de junio fue en un contexto electoral, donde se transportaba paquetería para usar en los comicios. Por ello solicitó que se aplique la justicia con los responsables materiales e intelectuales. Con imágenes de Christopher Kanter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.